Hey que tal gente y bienvenidos a un nuevo video introducción de BRP Coppelia Simpro Perdón, en este video vamos a aprender a como manejar scripts y añadirlos dentro de diferentes objetos que podemos poner en BRP Entonces este video es una pequeña introducción en donde vamos a aprender a como ponerlos, que es lo básico que trae y como se podría manejar en otro video Eso ya se va a aprender mejor, entonces espero que disfrutes del video por favor, nos vemos en otro video, adiós